Me quedo sola, solo con mi Alondra. Se durmió un ratito, pero luego despertó llorando que quería su leche o extraña a su mamá y ahorita no puede dormir. Sonríe, estás en la cámara. Sí, pues, estás saliendo en la cámara. Sí, di hola. ¿Tienes a tu mami? Está bien. Va a cumplir apenas 3 months. ¡Homos 3 months! Vírala a tu mamá, pues. Ni te acuerdes de ella porque está trabajando. Mejor sonríela a la cámara. A ver, di, hola. 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 Estas son mis dos criaturas. Están bien. Se limpie a mi Alondra cuando este chamazola. No tengo nada. Y en la cámara... Voy a subir un video al YouTube. YouTube. Mira. Ahí está tu madre. Ahí está tu madre. hasta más